Empezó su carrera en el teatro, llegando a actuar en la compañía La Cubana. También participó en el espectáculo de Leo Bassi Instintos Ocultos. En 2002 apareció en La Cosa Nostra. Desde entonces colabora para El Terrat, dándose a conocer en Homo Zapil y Buenafuente. Es una actriz cómica versátil, con un gran talento para interpretar personajes diferentes. En Buenafuente los más típicos son Asunción Angulo y Rosario Carmona. En enero de 2008, se une en la segunda temporada como un personaje principal a la comedia española la que se abacina. De Telecinco, abandonando la serie al finalizar esta temporada. En octubre de 2008, se incorpora al popular serial diario La Lola de Antena 3 como nueva secretaria. En 2012 participa imitando a la infanta Cristina en el musical La Familia Irreal. De Dagol Dagomi, minoría absoluta y protagonizado por Tony Alba. De Telecinco, abandonando la serie al finalizar esta temporada como una versión de la linea para suerte norte Starcule. El Terrat